hola que tal amigos del canal juega pepeito en esta ocasión les traemos un nuevo vídeo vamos a aprovechar nuevamente las promociones que nos traen las plataformas que se encuentran en el mercado para adquirir juegos en esta ocasión vámonos a la plataforma de gog es gog.com y vamos a descargar un título que nos está regalando se llama help point pero primero antes que nada obviamente debemos tener el launcher de esta plataforma y también debemos iniciar sesión con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña si no tenemos una cuenta crearla es bastante sencillo vamos a hacer esos pasos y aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que se vayan a gog.com y en la opción de about vamos a darle clic ahí y vamos a seleccionar gog galaxy damos clic donde dice download gog galaxy 2.0 aquí abajito se nos descarga este ejecutable lo seleccionamos y se va a instalar en nuestro pc en nuestro escritorio el instalador de gog galaxy.com es el launcher para abrir y entrar a nuestra plataforma de gog vamos a esperar a que termine por supuesto la descarga va a depender de la velocidad que tengamos contratada con nuestro proveedor de internet aunque no está bastante pesado dice 274 megabytes debe determinar en teoría bastante rápido se nos genera este recuadro vamos a darle clic donde dice next aceptamos los términos aquí está en la ruta donde se va a instalar este launcher vamos a darle clic en next si están de acuerdo con esta ubicación yo la voy a cambiar de ubicación pues no me gusta que esté ahí next dice crear un icono en el escritorio le damos clic en finish y se va a lanzar gog galaxy si ya tienen creada una cuenta únicamente inician sesión pueden utilizar facebook para iniciar sesión no sé qué tan seguro sea pero yo voy a utilizar mi cuenta ya que yo tengo una cuenta ya aquí en go damos clic en continuar y ya estando aquí vámonos a la opción de store o tienda si se fijan se parece mucho a otras plataformas como epic games y steam y aquí en más ofertas vamos a clickear el point y estando aquí vamos a darle clic donde dice go to give it away ahí damos clic y damos clic donde dice yes reclamar este juego o yes and claim the game todo fue correcto y vámonos a donde dice un games juegos adquiridos aquí tenemos este título lo seleccionamos y podemos dar clic en install para que se instale en nuestra pc aquí está la ruta o ubicación donde se va a guardar este juego marcamos esta casilla para que se nos cree un icono de acceso directo en el escritorio de nuestra pc pesa 3.3 gigabytes la descarga pero ya instalado dice que pesa 5.5 gigabytes para que contemple tener un poquito más de ese espacio libre donde vayan a guardar el juego después de ello vamos a darle clic en instalar este es el método para conseguir este juego pero también para crear nuestro launcher bajarlo y tenerlo disponible en nuestra pc para poderlo ejecutar y jugar este título además de poder adquirir algunos otros que queramos comprar en esta plataforma bueno amigos esta es la promoción que nos trae aprovechen la creo que dura solo dos días si les gustó este vídeo ya saben que pueden darle manita arriba o like compartan suscríbanse al canal suscribirse es totalmente gratis síganme en redes sociales facebook twitter e instagram como juega papito nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto en el próximo vídeo